En las próximas 24 horas tendremos el incremento moderado en las precipitaciones en algunas localidades de República Dominicana. Esto responde principalmente a la cercanía de una onda tropical que ya se mueve al este del Mar Caribe para incidir en República Dominicana. Desde esta tarde en algunas localidades con el aporte nuboso y mañana con algunas precipitaciones, sobre todo hacia el noreste, sureste, también cordillera central y parte de la zona fronteriza. Sigue avanzando al norte de la región del Caribe un sistema frontal que estaría haciendo contacto con el norte de República Dominicana durante los próximos días, específicamente el sábado y el domingo, pero lo hará como una vaguada frontal. Este sistema estaría aportando también algunas precipitaciones hacia la zona norte del territorio nacional, tanto el viernes como el sábado y será desde este jueves cuando empiece a llegar aire muy frío al territorio dominicano y por lo tanto volverán a descender las temperaturas en las noches y en las madrugadas, sobre todo hacia los sistemas montañosos de la cordillera central, así también hacia la región del Sibao. Precipitaciones moderadas durante las próximas 24 horas, específicamente hacia la cordillera central, noreste y sureste. Pero para este martes, en sentido general, tendremos todavía el firmamento despejado. Algunos núcleos nubosos incidiendo en República Dominicana, pero será mañana sobre todo cuando la onda tropical esté ubicada justo al sur del territorio nacional, cuando empiece a incrementar estas precipitaciones, así también la vaguada estará más cerca de República Dominicana. Estas han sido las informaciones meteorológicas.